bienvenidos amantes del sol y de los bienes raíces a un nuevo vídeo bajo el sol de la florida si esta es la primera vez que nos vemos soy Fiorella Galíndez agente de bienes raíces acá en el hermoso estado de la florida y hoy les salgo un mega proyecto el cual recién está en etapa 1 están dando 4.87 por ciento de tasas de interés y los precios es lo mejor están comenzando desde 256 mil así que vengan a conocerlo ahora sí estamos dentro de este hermoso townhouse es donde tenemos dos modelos tenemos de dos habitaciones y tenemos de tres habitaciones este es de tres habitaciones y dos baños y medio y quiero resaltar que toda esta construcción del primer piso tiene baldosas de jerámica está hecha en bloque de estufo y la parte de arriba tiene alfombra en todo su extremo y está hecha en madera pasamos a recorrer esa propiedad a mano izquierda nos podemos conseguir con la cocina la cual viene con esta enorme isla con un tope de cuarzo y quiero comentarles que esta constructora está incluyendo los electrodomésticos en todas sus propiedades viene el microondas la cocina el lavaplatos y el refrigerador además viene incluida la lavadora y la secadora para hacer que tu vida y tu inversión sea más efectiva tenemos este lavaplatos de doble destina y tenemos grifería cromada tanto en el lavaplatos como en las manillas de los gabinetes quería informarles que en estos townhouse vamos a tener sólo dos juegos de colores en cuanto a los gabinetes vamos a tener los gabinetes grises y los gabinetes blancos todo va a depender de en qué área esté ubica tu propiedad tenemos este concepto de plano abierto donde podemos conseguir lo que tendría siendo la sala comedor y cocina tenemos sólo un modelo de una pequeña mesa para dos pero aquí efectivamente entra una mesa para cuatro y un pequeño juego de salas de este lado en la parte de atrás que me gustaría mostrársela tenemos este patio sin cubierta pero miren esta gran isla asfaltada que nos ofrece esta propiedad la cual si te toca una propiedad que está cerca o con espalda con otro townhouse va a tener esta valla divisora para que puedas tener privacidad en tu propiedad ahora vayamos a recorrer la parte de arriba para ver los cuartos de este townhouse ahora sí vamos a subir al segundo piso pero quisiera destacarles que en esta primera planta tenemos este medio baño que es o se considera como el baño para visitar ahora sí vamos a ver estos tres cuartos ya estamos aquí en el segundo piso y lo primero que encontramos frente de las escaleras son estas dos puertas de presión que guardan lo que sería la lavandería que viene incluida como ya les mencioné tanto la lavadora como la secadora seguimos y justo al lado de la lavandería vamos a conseguir el máster o la habitación principal la cual es la más grande de este segundo piso y tenemos este walk-in closet espacioso vayamos a ver el baño de este cuarto principal el cual es de doble lado mano y como todos los topes de esta propiedad son topes de cuarzo y seguimos con los gabinetes de color gris y en esta habitación no tenemos tina sino que vamos a tener una ducha corrida seguimos y vamos a ir ahora a ver los otros dos siguientes cuartos que comparten el segundo baño completo de esta propiedad saliendo de la máster vamos a poder conseguir este baño que van a compartir las otras habitaciones es un baño con tope de cuarzo gabinete grises como ya lo mencionamos y este año si tiene tina grifería igual cromada como tenemos en toda la propiedad y ahora sí vayamos a ver el resto de los cuartos saliendo del baño tenemos el primer cuarto no es de una gran dimensión pero es un cuarto donde fácilmente entra una cama individual o incluso una queen tenemos un gran ventanal que da al frente de la propiedad y tenemos un closet con dos puertas corredizas seguimos y vamos a ir a la última habitación de esta propiedad la cual está hasta el fondo y da al frente de la propiedad tienen las mismas dimensiones que la habitación de al lado tiene un closet con puertas corredizas y una ventana que da el frente además todas estas propiedades cuentan con un sistema de luz el cual va empotrado en el techo te invito a que aproveches este gran proyecto y esta gran construcción que apenas se está iniciando está en fase 1 y están dando tasas de interés promocionales de 4.87 por ciento además los precios por estar comenzando esta construcción está muy por debajo del mercado comienzan desde los 256 mil dólares hasta más tenemos acá townhouse y vamos a tener single family home además vamos a tener tres piscinas comunitarias en esta gran construcción vamos a tener incluso una escuela la cual aún se está negociando si va a ser para toda la comunidad o sólo para hacer esta sección ya que está entre quisim y ponciana hungen creek este mega proyecto trae parques para perros parte para los más pequeños de la familia va a tener muchas áreas verdes para pasear caminar y recorrer así que ven a conocerlo infórmate y si quieres tener un poco más de detalle no dudes en contactarme que con gusto te dejaré saber todos los detalles suscríbete a mi canal dale click a la campanita y mantente al tanto de todo lo que el mercado de la florida tiene para ti nos vemos en un próximo vídeo